Bueno, vamos a hacer esta clase más para tener un lunes de repasso. Nuestra señora Cargada, voy a cargar esta que es un simpático overview de la evolución de estrellas, que muestran en práctica todos los regímenes de masa, los varios comportamientos que ayudan bastante a recordarse. Aquí tenemos la masa marcica. Aquí pone 1.3. Ah, porque es el límite de la convicción. Aquí pone el límite hasta el límite. No, porque es hasta el límite de la convicción. Este es el límite de la convicción. se logra trasformar toda la estrella en un core. El I, que trasforma un flash, entro al TGN branch, il tema del stability, l'embroso planetario è una blanca, del carbonio crinico. Acá avaco in base separa al degenerato, il core, e después da un estamento nebuloso planetario perché hai una perdita por vento continua del strato massa esterno e poi va in una blanca. Arriba de lo, pues puede ver ahí, es un poco viejito, es un 8-9, para un 6-9, ahora si piensa más que un 8-10. Sin embargo, es que hay un intervalo porque la situación exactamente entre 8-10 varía un poco, la situación es un poco particular. La estructura va en otro star y generalmente sí, son los modelos más recientes, hablan de 60-80 masa inicial para tener un agujero negro. Siendo que, pero, la estrella pierde una gran cantidad de masa, en el mientras, como habíamos visto, arriba de lo 30, pierde mucho, la estrella progenitora, la estrella progenitora, antes de explotar, puede tener, obviamente, una masa menor, de los 6-80. La estrella progenitora, la estrella progenitora, la estrella progenitora, porque la estrella anteriormente tenía aquella masa, aunque se, anteriormente, cuando se formó, tenía una masa mayor. La estrella progenitora, el otro punto. Mencionar que, también, si no era muy claro, la formación de una estrella, está ya masiva, incendio en carbono, la fusión en carbono, que es un nombre detonante, de flagrante, quiere decir que no hay nada supersónico. Y se forma, hay varias producciones, hasta que hay el silicio que genera un núcleo de hierro. El núcleo de hierro, generalmente, todas las reacciones nucleares anteriormente son bastante rápidas, son una alta temperatura, no hay que comprimirse mucho, son un gas no de género. Cuando se forma el núcleo de helio, después, este núcleo va a evitar un gas de electrones degenerados. Esto porque, no hay una condición de energía, es decir, va el proceso, es otra energía, y entonces la contracción va adelante, y llega a las densidades para tener gas de general. El proceso va, obviamente, como hemos visto, hay una scella esterna donde hay una buena cantidad de silicio, que consume su silicio y lo transfiere al core de hierro degenerado. De consecuencia, recuerdo que tiene un tamaño, siendo que el degenerado es un polítero de grado de 1.5, de consecuencia, su radio, como hemos visto, va como la masa a la menos de 1.5, y, de consecuencia, la densidad crece como el cuadrado de la masa. Creciendo y creciendo, el gas comienza el degenerado. Entonces, el único problema, hemos visto los problemas de generación, que crecen con la densidad, porque la scella externa, toda la scella, está yendo adelante y transformando, moviéndose hacia afuera, y, entonces, edificiéndose una con una hasta aumentar la masa del hierro. Cuando el corte de hierro supera su masa de centra seca, el gas se pone relativista, los electrones son relativistas, porque aumentan tanto la densidad que su energía de Fermi comporta que los momentos de los electrones son relativistas, y, de consecuencia, pasa al polítero de grado 3, que, como hemos visto, es exactamente el gamma 4 tercios, que no es un valor de estabilidad, pero es neutro. No es que cuando llega allá, colapsa, como en otro caso. El problema es otro. El problema es que hasta ahora el gas de electrones sostenea su colapso y sostenea el peso de todo esto. La masa, como hemos visto, son... un ver... que lo tenemos... que lo hemos visto, la masa inicial es muy grande, la masa del corte de hierro forma bastante machica. De consecuencia, está sosteniendo un montón de peso. Y... ¿Qué pasa? Cuando se pone al comienzo la degeneración no relativista a la dependencia con la densidad más fuerte? Entonces, lo va a mantener la buena presión. Cuando baja, no logra más, y con la presión comienza el colapso, comienza a aumentar las densidades, y, de consecuencia, todos los procesos que hemos visto aumentan la temperatura, y son todas las prácticas más cerca, y, de consecuencia, hay la fuerte electrón cacho, o, directamente, un detenverso, dependiendo si es un electrón con iones o con protones libres, y hacia adelante. Y eso causa un colapso del núcleo que va adelante hasta, generalmente, una densidad de los neutrones. Más que todo, todo se entroniza, perdiendo una sencilla neutrino. El... 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 y todo lo que tenemos. Para tener un cuchero negro es necesario que la masa sea suficientemente más alta. Otro punto, no, lo hemos visto, la supernova, que tiene una cierta forma. Ahora, esto es otro que voy a incluir, que es simpático, porque hay un buen reasunto, un intervalo de masa, las protecciones que van a pasar. Lamentablemente voy a tener una lección un poco más definida, tenemos que ver borrado la lección más buena. Acá se ve realmente mal, la lección que yo tengo imprimida es mucho mejor. Como se había mencionado, la... El pico inicial es debido a la degeneración, la neutralización interna con un fuerte aumento de emisión de neutrinos, el colapso arriba del núcleo y el rebote. Parte de los neutrinos que salen también empucan y hay una... veloz onda de choque que pasa por el nivel esterno, compriméndolo, permitiendo también la mayor interacción con el neutrinos que salen, y la expulsión del nivel esterno y la explosión del nivel esterno y la explosión del nivel esterno. El aumento de la luminosidad y... Y... El... 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 De consecuencia, en mil minutos hagamos un mil rayo solar. No, en mil minutos van a un par de... son 60, 160, una semana más o menos. Y, como ven a ver acá, los intervalos son... de acá a acá son 3 metros. Hay una emisión, después se enfriar, una luminosidad continua que es dada, como se mencionaba, el detraimiento del Niken en cobalto y después en hierro. De hecho, la línea acá es el modelo exactamente para la supernova a número magliano, estimando un detraimiento de un punto de roccio, más solano del Niken. La particularidad de la supernova, que es lo de un massive star en la marina, puede ver... No teníamos muchísima emisión del producto del hierro, esto porque es solo producido en manera particular en el desarrollo. Entonces, tenemos una pequeña producción de estos elementos. La mayor parte son del otro, en parte producidos por las varias reacciones que han estado en un grupo clásico, que se necesita oxígeno, neón, el magnesio, el sodio, en parte por el ciclo, el silicio y hacia adelante, que es un acuerdo más clásico. Y, en parte, que se vende muy bien esta parte más segana, que no es solamente por fusión, que son los procesos S, los procesos R y S. Hay una cierta cantidad de protones que son producidos en gran cantidad, y, de consecuencia, más procesos S en esta parte. De consecuencia, una estrella massiva, que termina en corcollapse con supernova, y contamina el esterno con una clásica signature, que es lo que olvidaba. Oxígeno, neón, todo eso magnesio, que son múltiplo de dos, silicio, son los que se llaman calcio y alfa elementos, porque son producidos por captura de partículas alfa, que son múltiplo de dos. Oxígeno, carbono y oxígeno son unos famosos, pero, como se ve, son más, carbono y nitrógeno son más producidos para el NGN. Y el neón, el otro, son otros que son producidos, y en ese momento hay varios elementos particulares del leño, y se producen una cierta cantidad. Si hay una mayor masa, lo que puede pasar es que, de consecuencia, que esto, digamos, el cor colapsa y se ha, vamos a hablar antes de los residuos. ¿Cuáles son los residuos de consecuencia de una estrella masiva? Principalmente, lo que se nota es la SNR, la supernova renda. Y los residuos, que son los estrados más externos, que se expanden a alta velocidad. Y el el tiempo se expande, se enfrían, y más o menos crean esto como en un mundo planetario, simplemente se puede notar como un anillo, porque es un cascarón, en realidad, pero, obviamente, la parte de la dentro, que se nota, se puede medir la su expansión, queriendo, en general, dos maneras, sea lateral que perpendicular. Y en un largo de tiempo, más o menos, de un millón de años, eso se expande, se enfria su presentemente, y se termina de mezclarse con el medio interstellar, y enriquece con todo lo contaminante. Al su interior, y como lo mencioné ayer, recuerdo una característica que se puede medir, la presencia del famoso aluminio 26, que es radioativo, pero tiene un tiempo de vida alrededor de los millones de años, de consecuencia, apenas, toda la supernova, hay un bastante de esto, y se puede ver la cantidad. además hay un emision bastante sustanciale al comienzo, que se nota. El otro dos, que es la parte esterna, la parte interna, hay dos posibilidades. Una, una estrada de neutrones, y otra, el otro que no es. La diferencia depende exactamente de la masa del núcleo, como se formata, y también da un pequeño diferencia en el proceso. Obviamente es necesario que el núcleo logre colapsar con más masa, para poder tener un núcleo logico. La historia de neutrones era, digamos, teorizada bastante antes, ya en el 19... fin del 1930-1934, Bade y Zwicky habían su esto como rendente una supernova, y en el 1939 Openhainer y Wolkow habían construido lo primero modelo para este tipo de hoteles. fueron encontrados en 1967 para una joven estudiante de doctorado, si me recuerdo, Jocelyn Bell Burnham, que se hizo también pobrecita famosa porque al ganar el Nobel fue su profesor, se menciona a ella. Él ahora se está tratando de evitar este tipo de cosas. las estrellas de neutrones son también llamadas pulsar, esto porque son candidatos generalmente pueden, no es siempre dicho, notar una emisión pulsante. Veremos después por qué algunas son pulsar y otras no. De hecho, fácilmente se nota un pulsar, la otra es un poco más complicada de observar. Como se ha mencionado, son objetos con una densidad muy elevada, 10 a la 15 centímetros cúbicos, una densidad de núcleo atómico, literalmente porque es un tono neutróneo. Tiene un radio generalmente alrededor de la decina de kilómetro, 10, 40, depende un poco de la masa y generalmente dos, entre uno y dos, en algunos casos puede ser un área tres masa solar. El límite tendría, la límite de la secas, si hacemos el cálculo como para el caso del de elio, que se han visto del carbono de oxígeno, no, más que todo el carbono de oxígeno se ha calculado porque es la famosa masa de Sandra Ciclo. Puede ser calculado totalmente el hierro para ver cuándo el coro colapsa y en este caso se tendría una masa de 6. La razón por qué no encontramos tres neutrones con más masas solares es porque la cosa no más es sencilla. Esto sería 6 si fuera simplemente como he calculado antes, de consecuencia la realidad biogéniana y simplemente que la única interacción que hay es la mecánica de Fermi de Rai. Lamentablemente las cosas cambian porque aparte la generación relativista de consecuencia el comportamiento de la partícula viene por la parte y además hay cambios también la partícula la densidad del efecto colapsonal son mucho mayores de lo que son antes y de consecuencia no se puede más aproximar con la física de la necesidad general para ver los efectos colapsos y además los neutrones como he dicho es una densidad de núcleo los neutrones entre los núcleos le gusta estar bastante cerca y de consecuencia hay interacción nuclear fuerte entre los ovarios neutrones ese tiene que de consecuencia considerando todo esto se ve que la masa límite es alrededor entre los dos y los tres hay muchos en un estudio que se está haciendo y no es sencillo la estructura de una pulsar es bastante peculiar próximamente dos razones la el objeto colapsa pues se ve visto era una estrella presente una buena parte de una estrella que gira entonces tenía una cierta energía de rotación en el momento angular y de consecuencia el tenemos que masa con la frecuencia con el recuadro la masa la distancia para la velocidad tiene que ser constante la masa en este caso digamos el core colapsa sin perder masa principalmente lo único que per neutrinos son muchos pero la masa neutrino es alrededor de los eléctrovol de consecuencia un protón es un giga de tono de consecuencia se pierde algunos gramos o qualche kilo nada importante pero de consecuencia el periodo final de la neutral star es igual a radio de la neutral star dividido por radio originario del periodo original si se hace un cálculo el sol tiene un periodo más o medio de un mes alrededor de 25 30 días se pasa de 700 el sol tiene un radio de s c c c pero se va a mover el cálculo la edad es un poco menor y ya solo digamos una la parte interna degenerada tiene generalmente una dimensión para acudio de la tierra decina de miles de kilómetros como diámetro colapsando a una decina de kilómetro el periodo colapsa rapidamente y de hecho fácilmente la neutrone tiene un periodo alrededor de un milisegundo o un segundo esto quiere decir que tiene un objeto que rotan muy rapidamente además siendo que el colapso al comienzo era material plasma colapsando también trae consumismo el campo magnético y de conseguenza lo rende mal intenso hubiera colapsado como están neutrones el campo magnético se queda parado pero no produce neutrones la de consumenza no interactúa con el in vez siendo que se vuelve siempre más neutrones pero hay plasma esto el colapso va causa que en la parte interna el campo magnético sea siempre más intenso y hablamos de un campo magnético de 10 al 8 tesla que es una cantidad monstruosa literalmente esto nos causa la esta clásica estructura a ver la estrella que rota muy rápidamente con el campo magnético fácilmente no alimenta la estrella neutrone principalmente aparte tiene una pequeña estrada esterna de avesse un material neutrone neutronizado la una tiene poco como una costra poi dentro un mar líquido de neutrones la parte más interna se retiene que sea probablemente de quark libre la densidad va a ser la parte interna es tan fuerte que la densidad aumentada que probablemente los neutrones se destruye en varios quarks y hay varias teorías simpaticas de que hay la formación de quark strange con toda teoría sobre la materia strange matter materia transformada por quark strange que tendría una certa característica es un ámbito donde lo físico de partículas nucleares se entretiene mucho porque poder observar por bien permite ver cosas muy extremas cosas que tienen de particular la el campo magnético es muy fuerte de consecuencia la partícula hay material que se mueve es acelerado en la línea y emitido en esta parte siendo que acelerado las partículas emiten la misma parte de la inicialidad hay una fuerte emisión en nuestro cono de consecuencia si nosotros estamos acá en trajera nosotros veremos toda una serie de pulsos esto porque pulsa obviamente si no estamos en dirección del cono no vemos la pulsar la tele neutro no pulsar realmente toda tiene esta característica pero solo si estamos en una cierta dirección la podemos notar dimisión es bastante fuerte y toda la energía necesaria para alimentar esto es debida a la pérdida de la rotación la cantidad de energía es mucha porque es la masa por el estado angular al cuadrado por el tamaño tamaño es chico masa rectangular es bastante elevada generalmente tiene un 10 a la 52 per de energía rotacional la pulsar de musulmita emite emite por esto que tiene la característica de ver una emisión de 5 tron y además el señal siendo que pulsado esto causa que analizando que de un pulso muy estrecho y si miro el señal a causa de la emisión tanto usada la emisión no es perfectamente monofromada emitida solo a quello que emite la particola a causa de la pulsación tiene un aspecto bastante más in que sido y bastante fuerte hacia la la ronda chico porque tiene una forte emision de 5 trones que se puede analizar la pulsación de la que tengo es que tengo más frecuentes de varias partes no solo el señal que estoy mintiendo la la energía es muy fuerte la emisión no es poca pero esto permite que pierda energía entonces se pone siempre más lenta pero también la pérdida del periodo es bastante chica generalmente tenemos menos 13 segundos por día o 10 a la 8 segundo por día de hecho hay alguien sugerido de usar el pulsar exactamente para arreglar o rojo porque la logran hacer un más preciso que un reloj atórico del mantener su periodo y permite la pulsación es un segundo es un buen sistema también para simbolizar el reloj un hecho interesante es también considerar que todo rota entonces también la línea de campo magnético rota pero eso quiere decir que la velocidad con la que rotan en la línea del campo va con el periodo de rotación en su distancia más voy lejos más la velocidad aumenta y yo puedo buscar cuando la velocidad radial se acerca de la luz esto se ve que es c esto es más o menos 6 300 kilómetros por segundo esto más o menos minera en el segundo entonces mide 300 kilómetros se puede ver obviamente la línea del campo no puede superar esta velocidad de consecuencia lo que obtengo es que la línea del campo se queda siempre más atrás hasta romperse y ser abierta lo que se puede ver es que las líneas al comienzo giran se curvan mientras en quella interna son más más que allá afuera la línea del campo se quedan abiertas y no regresan más porque la velocidad es demasiado elevada esto permite las interacciones poder acelerar bastante bien los electrones los plasmas que están alrededor y de hecho las pulsas son aceleradas torres de partículas que instrumentan electrones muy difícil y muy bueno logran acelerar los electrones a energía también alrededor de los pera electron 2 la medicina de pera electron 2 el LHC que es lo más poderoso están construyendo un otro están construyendo todo el proyecto al LHC llega a los 14 pera electron 2 el LHC el LHC fue un uno que se decía mucho del uso de la estrella muy masiva ha estado bastante toda su evolución usado para físicos de partículas porque permite con observaciones de este objeto poder comprender las situaciones muy extremas de hecho la astronomía permite hay protones detectados que eran emitidos a 500 de la del compost probablemente por explosiones y no explosiones de supernovas que hay fuertes emisiones de energía o interacciones entre pulsar cuando los pulsar colapsan lo tomamos bastante hace poco hay una fuerte tracción y de hecho la pulsar ahora se ha comprendido que el principal lugar de reacciones con proceso R entonces captura de neutrones rápida exactamente en el medio de 6 neutrones blocos de neutrones que cuando ocurren pedazos se pierden y entre directamente grupos de neutrones que se escapan entonces comienzan a decaer entonces formar núcleos o neutrones bombardean el gas alrededor causando una fuerte un proceso R muy rápido y esto se ha podido ver que produce la mayor parte de los elementos más pesados 10 ahora que la cosa lín imagine el auto start más pesado son conocido en este ámbito lleva un coger negro fácilmente una el colapso no tanto por el núcleo de hierro que normalmente va con la procesión que interactúan en producciones parejas esto producciones de parejas como son los efectos que de ionización fotónica integración que cambian la cantidad de partícula presente crea un cambio en el coeficiente de el geomático es una diferencia de la manera con la estructura se comporta en la relación entre presión y densidad de presión de consecuencia le causa una seguridad mayor y la posibilidad de un colapso de un área mayor que colapsa y de consecuencia lleva un proceso parecido aunque el otro con todas las reacciones nucleares solo que logra el núcleo interno ser mucho más masivo y de consecuencia llevar a la formación de neutrones que cuando hay tampoco la la declaración de neutrones logra a sostener el peso y a este punto el effetto razionale ganan su tono y un colapso completo la eh la característica del núcleo negro es generalmente la su horizonte de los eventos que es el confín dentro del cual cualquiera el objeto que sea en el interior del redondo del evento no puede más interagir con lo que está afuera el redondo de los eventos es exactamente porque no hay causa y efecto entre lo que está a los diferentes lados del lo que está dentro respecto al redondo de eventos de event orais porque afuera un objeto puede caer dentro entonces puede haber un efecto pero si una vez que ha pasado el horizonte de un evento no puede más interactuar con lo que está afuera esto porque como definido el rayo tiene un rayo menor de lo que se llama el rayo de el chan chan bar más más y escudo negro que es definido como es la distancia a la cual la velocidad de la luz. Y haciendo un cálculo, sale bastante bien porque son tres kilómetros por la masa y la masa solana. Tendo que precisamente el diar con la masa, quiere tener una idea de la masa solana y un criato por tres. La Tierra tiene más o menos un millésimo, un millonésimo de masa solana y en la siguiente puede haber un alto cálculo, es un poco más en realidad, porque esencialmente son tres centímetros, más o menos, solo una moneda, la Tierra colapsada. Esto es exactamente lo que se define con el agujero negro, cuando se habla de efectos que se observan, de consecuencia su horizonte duro evidente. Porque el agujero negro, digamos, es la parte que se define como la superficie dentro la cual no escapa más a luz. Es exactamente esto. Si se considera la la dimensione del objeto físico, la masa, esto, desde el punto de vista de definición, claramente la 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 masa del agujero negro colapsa en un punto, en un punto, en un punto de dimensión cero, porque eso se considera que toda la masa colapsa en una singularidad, de consecuencia, tamaño cero. Algo, un punto de diferencia. Esto, rayos svartzin, es para un agujero negro, para una métrica normal, estática. Si introducimos una rotación, y muchos agujeros negros rotan, tienen que usar otra, que es la métrica de Kerr. Y, de consecuencia, el horizonte de los eventos, en este caso el rayo de Kerr, va a ser menor del rayo de svartzin. Y con hay que la relación entre la energía, el momento de rotación, con el término relativista. Y, tanto para una idea, esto es el rayo de svartzin en DREA 2. Esta es la clásica unidad normalizada en la actividad. Y esto se cuenta, a segundo de los valores, de cuanto me rota, voy a obtener los valores para nuestro punto de vista. Bastante interesante, desde el punto de vista físico, también por el famoso teorema del NOER, que los agujeros no tengan pelos. Esto porque se define que son cargados simplemente por la masa, la carga eléctrica, el momento angular. Siendo que los agujeros negros precisamente son siempre secundados por gas, plasma, a cierto punto, y generalmente la carga eléctrica es siempre cero porque si hubiera una carga, por ejemplo, positiva, entre poco, atraería eléctrones, y por eso se pondría, especialmente la masa eléctrica, que es que carga positiva, y de consecuencia se pondría neutro. De consecuencia, al fin fin, el agujero negro astrofísico real se garantiza simplemente por la masa y el momento angular. Y hay toda una disquisición sobre el problema que aparentemente el material que cae se pierde, se pierde, se pierde toda la información y por la mecanica cuántica la información no se puede destruir, de consecuencia el material, la información sobre la materia que carga eléctrico negro debe conservarse de una manera. de consecuencia. No son cosas que son afuera de los fines de este curso. Ahora vamos a ver otro, a ver, me han visto, por ejemplo, datos de supernovas. y por el tipo de término de una estalla muy masiva. Pero, digamos, supernovas no son solo una. ¿De qué termina el significado? Simplemente me parece que es algo que Tico Brahe, o algo así, que, por lo tanto, del 1600, una estrella nueva. Entonces, una estrella nueva. y en el cielo, y se ha clasificado de una cierta manera, que se notaba que en un tanto había una estrella que aparecía, que son las nueve, que otro efecto. En un cierto momento se ha podido notar que era una estrella que era una estrella que era una estrella más luminosa, y era una estrella llamada supernova. Supernova, pronto, se ha podido clasificar, se ha mirado al respecto, se ha notado que había dos tipos. Tipo primero, que no tenía líneas del hidrógeno. Tipo segundo, que tenían la línea del hidrógeno. Después se ha comenzado a haber subdistinciones, esto porque en poco tiempo, lo que se ha notado era que esto para el espectro, hay una distinción para el progenitor. Y hay que el tipo segundo son estas llamas. ¿Qué tienen con un hidrógeno? Después hay un tipo B, segundo, segundo. Primero B, C, que son siempre estrella masiva, tipo Wolf-Rayel, que no involucro de hidrógeno. Entonces son estrellas que han perdido rápidamente la parte más externa, y de consecuencia cuando explotan no tienen líneas más mucho hidrógeno, y de consecuencia no presentan o no presentan líneas o líneas muy débiles. Un tipo, mira, un poco más interesante es el primero A. La supernova del tipo primero A son, por ejemplo en todo, una enana bianca más una compañera. O una compañera, que puede ser sea una gigante roca o otra enana blanca. Y todo el proceso, como se puede fácilmente ver, generalmente hay dos estrellas, un sistema binario, y una más masiva de la otra. Esto es lo que llamamos una estrella de masa intermedia, alta, con una compañera más chica. Una evolve, pierde en caso su parte, y se queda solo su núcleo degenerado, la enana blanca. Que lo que obtengo es después que la otra evoluciona, efectuando un poco de tiempo, diventa una gigante roca, viene a lo que se llama el lobo de Roche, que es simplemente, si yo voy a considerar la energía potencial completa, generalmente yo considero el sistema parado, que yo fermo, entonces todo lo demás que quiera, y de consecuencia, o el potencial de la vida, el potencial de la vida, el sistema de crecimiento que rota, por ahí, y esto causa que hay un sistema así, donde lo que está dentro de estos lobos se queda al interior. Ahora, apenas llega acá al punto de la canciana 1, cuando estrae la línea completamente, un objeto, por ejemplo, que llega al canciano 1, pasa por acá y puede caer en el otro, y entrar al procedimiento del otro. Mientras está dentro de estos lobos de Roche, la enana es la que es lo que manda gravitazionalmente. De consecuencia, lo que pasa es que el material se escapa por el lobo, para el punto lo arrancamos primero, y decae con la spirala arriba de la lana blanca y se forma un mosquito de acreción y periodicamente comienza a depositar material, parte de esa estructura también puede ser la que va a pasar una nueva pero el di otro el disco que aumenta más con lo que pasa es que prácticamente pueden depositar material arriba de la nana blanca de hidrógeno y cuando es suficiente esto material puede mezclar la reacción de nucleares de una poliurelio y después carbón y esto no puede ir adelante hasta que se llega una cantidad que llega a la masa de 80 o simplemente hay dos no logra hacerlo más se forman dos manas blancas interactúan porque el halo de ésta se expande entonces ellos van interactuando al interior pierden el momento un color de la cuenta se acercan más en cierto punto los dos en una blanca pueden colisionar fusionarse el tubarán la masa de 100 secas equivalente que lo que pasa es que se la masa de 100 secas se supera la estrella se gana con propio peso y como puede contraerse para tratar de aumentar la temperatura la capacidad de tener que salirse un poco del equilibrio hidroestático hay la estructura sube se llega a la reacción nucleare por el carbonio e en estado de genere de consecuencia la reacción nucleare parte produce mucha energía la energía se aumenta la temperatura la temperatura no tocca la pressión porque solo la densidad y de consecuencia hay una total rana web lo que pasa es que prontamente la temperatura crece en toda la estrella en toda la blanca toda la blanca pasa en un proceso de fusión nuclear hasta el hierro y la estrella simplemente explota desintegrándose en este caso la perspectiva de supernova lo rendan es solo un supernova rango al centro se queda absolutamente nada también porque cuando esa explota la otra sino que no tiene más hay más que todo cuando la supera a la compañera la compañera la compañera la compañera no tiene más una fonte gradual alrededor de la cual moverse y de consecuencia en cuanto se escapa y libera de moverse la diferencia de hecho se nota muy fuerte porque como se había mencionado en este caso cuando explotan la estrella masiva yo tengo poco del grupo de hierro pero mucho de todo lo anterior en el caso de un supernova tipo primero entonces una blanca que explota que lo que yo tengo es mucho del grupo de hierro porque la todo el núcleo toda la blanca brevemente corre hasta la fusión del hierro del hierro hasta que allá no puede ir más adelante porque no hay y el poco del otro y de consecuencia hay las dos firmas diferentes uno que a crecer poco de hierro y el más del alfa elementos y el otro que puse más el grupo del hierro el grupo de hierro es todo nuestro grupo dal titanio más o menos aunque se ven también un alfa elementos al 5 también el cobre es un grupo de hierro esto porque se producen en las polaraciones con el níquel el níquel es la principal que se produce después de cascada rebaja a esto o otro alfa va a esto y toda esta estructura de consecuente hay la dos una en chiesa más de una parte y uno en chiesa más de la otra una forma de la valla curva del supernova tipo primo como pueden ver la forma es bastante igual de hecho es lo que se llama una estándar tendón una vela estándar porque siendo que prácticamente se son todas enana blanca de una masa de chondra seca que explotan variaciones mínimas porque sólo para la fusión de dos enana blanca puede ser mayor la emisión es totalmente igual la o donde es ahora a tu lado la tipo segundo puede tener alguna variación Todo en particular que se puede, por ejemplo, en los supernovos, se puede tener dos tipologías, que es la linea o a plató, en el sentido que en el descaimiento, el descaimiento puede ser lineal, perfectamente, o tener una parte más plana y puede decaer. Esto depende un poco de la estructura de las nubes, de cómo se transmite la energía por el descaimiento del níquel, por el cobalto, pero, digamos, principalmente hay una cantidad de energía casi la misma, pero depende de la capacidad de permitir completamente la energía producida internamente. Cuarto, recordarse, una supernova de tipo segundo, la energía que la produce, más que todo de este tipo, es de tipo cinético, y la estrella, al interior, que colapsa, esta contracción gravitacional entrega energía para la explosión. Mientras la supernova de tipo primo A, que fue la colgada con la blanca, es una energía termonuclear. Es exactamente las estrellas que tienen un fuerte, enorme random wave, con, en este caso, la quema del carbonio en manera detonante, entonces se produce una onda de choque, que se expande, y rápidamente transforma toda la estrella en tierra. De hecho, el elemento principal, y más o menos, acá, la producción de hierro logra a la Sierra de Dole, la masa solar. Son uno de los principales productores de hierro del universo. Son uno de los principales productores de hierro del universo. Son uno de los principales productores de hierro del universo. y la puede haber el efecto que no no se transforma en la masa más sin embargo una evolucionar producir a cometer más de dos más asociadas y más una estrella de neutrones más que un agujero negro después también la otra evoluciona y produce otra entonces así por ejemplo se produce una pareja de pulsar es muy vacío puede haber una pareja de agujeros negros estelares o aquel otro que es disco de creación alrededor de un agujero negro en una pulsar que permite de solamente la manera puntual se ha podido detectar lo que realmente no emiten nada absorben pero un disco de creación alrededor del mí se accede al material mucho porque el material puede caer tiene mucho más espacio para caer para acelerarse hasta que el disco de creación material se calienta hasta poder emitir el rayo equis y se han podido notar y por ejemplo en esta manera con dos estrellas masivas en el fin de un plan por lo menos el cincuenta por ciento se forman en pareja entrando en masiva a la formación de estrellas de neutrones doble que eso se nota que son un poco más comunes de quello que al comienzo se había detectado también porque una pulsar no es fácil detectarla sino que no está en el cono de misión ecco esta distinción versus uno otra linda que hace mención de la margellana que dice que se encontró exactamente el tipo que sin tipología de estrellas que se buscaba en realidad no tanto porque la que lo que se estimaba era como mencionado con estrellas evoluciona donde es que está es que no se esperaba es que ha explotado como supernova y va hacia la en el caso del 1937 a se encontrado una superviante azul esto porque como mencionaba no es siempre dicho que la estrellas logren a sonar hasta la línea de yashi antes de explotar y además esto en este caso que tiene esta porque pueden ver claramente la supernova del tipo primo A tiene una velocidad más alta de una supernova del tipo segundo pero se encuentra una supernova aún más fuerte y son que se llaman la hipernovas y son probablemente como se mencionaba cuidad de vida a inestabilidad de parejas donde hay un colapso mucho mayor y de pronto se encuentra una producción de energía mucho mayor o que es siempre interesante ver ver había otras cosas no 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 ok para estar seguros y esto es principalmente y esto es principalmente que 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 hay sobre el que se quería decir sobre la noción estelar y el próximo argumento va a ser otro otro a otro va a ver le voy a incluir lo destacado lamentamente afuera no es un poco azul que que se nota en un buen libro que pero en el variable lo que lo que muestra bastante bien la varias fases que por ejemplo hay una no estar más 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 bastante puede ser 0.8 típica estrellas como globular entonces que hace alien flesh y después son las que muestran con la varia círculo con los comportamientos acá que regresa y hay varias evoluciones por la llamada pasan pulsaciones dependiendo del anónimo hasta que hay post se destruye y perde y como mencionaba cuando pasa acá hay salir de la revierta esto me parece que vaya con otro tipo de cepheide 2 que son parecida a las cepheides que veremos ahora mas son estrellas más pequeñas complejas y hablando de esto vamos a hablar del último argumento de este módulo que son las estrellas variables son bastantes hay muchos tipos son principalmente estrellas que se encuentran en una fase evolutiva o en una cierta situación que le causa una variación de la periódica o no necesidad del catálogo general hay mucha y hay como un 110 diferentes tipos de estrellas variables que son varios grupos como puedo ver principalmente en dos grupos uno son los de objetos variables estos son estrellas no son estrellas intrínseco y extrínseco intrínseco es porque varian por algo del objeto mismo su característica extrínseco porque hay algo afuera que le causa otro que le causa una una K en el variable metrínseco hay asteroides que por rotación o eclipsan entonces para una varia la estrella que puede abrir respecto por rotación por eclipse no 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 español puede ser combinar ya para hacer algo que pasa adelante que le pasa adelante un planeta ahora que lo más me interesa son un tipo intrínseco, no lo hacen que es la física 3 más la estrella y en el que hay una estrella pueden tener también acá un oreclipse y un autoeclipse es un material que erupa eructiva en el sentido que emiten fuerte material como se puede ver en el volcrayer en el large binary environment también lo hemos visto catarismática estas son conectadas con compañeras entre las cuales salen la supernova tipo IA entre las otras supernovas porque la unidad varía obviamente a un único pico no tiene más después pero hay el seculares que tiene algunos comportamientos las miras como lo hemos visto no, está en el centro de la mira y las pulsaciones que es lo que nosotros más queremos ver ahora y tenemos muchos, muchos tipos donde hay vamos a ver la entera más famosa la R de Lire la Cepheides salgada con Delta Cepheides la Omega Svirginis que son Cepheides de tipo 2 o Cepheides W por la W virgenis la R de Taur pienso que sean no Tauri son la otra parte miras que son como he mencionado las parejas que son la fase de la sintaxis de la embragma pues en realidad ahora se ha notado que hay varias hay variabiles también en la cualidad con la blanca porque usan también lo que es lo que se llama acá en la hay de varios tipos alguna de ellas una cámara blanca o la verde y la la camera que son afuera que son conectada y otra que son también hay pulsaciones de la religión del branch etc. alguna que más nos va a interesar serán estas que son colores de la cifedis y la omega no omega w virginis que son las cifedis tipo 2 que son tipo de estrella pulsantes que nos da fácilmente son bastante útiles esto porque el periodo es proporcionar la luminosidad de la media es proporcionar contenida de los pulsantes son conectadas con el tiempo típico hidrodinámico quiere decir que con que la presión para menos un metro de consecuencia el periodo de esta estrella son una constante con la media a la media que a veces es mejor hacer así porque se no se confunde las líneas con la otra luna la escena pulsante se obtiene que la presión de la universidad entonces lo que se llama la curva de luminosidad que muestra cómo varía en el tiempo con la luz son de muchas variaciones del tamaño de la estrella estas variaciones pueden ser radiales en el sentido que todas las estrellas se expanden de manera igual como un respiro o no radial de consecuencia hay parte que se expande en parte que se contrae de manera de donde fuera siempre conectado como hemos visto con modelos fue Eddington el primero a comprender que una estrella puede ser instable a pulsaciones esto solo sea el mecanismo que causa debe causar un sobre calentamiento durante la compresión y una sobra enfriamiento durante la expansión eso quiere decir que cuando se expande generalmente pierde mucha más energía de que lo que sería normalmente digamos como un motor dinámico clásico lo que hemos visto generalmente una estrella yo la caliento cuando se expande y en este caso mientras el motor eso se expande y se fría con lo que necesito exactamente que generalmente haber un proceso que me permite perder más energía de lo que debería o acumular más energía de lo que hay entonces hay un cierto atrás los principales mecanismos son tres lo épsilon el kappa el omega colectado a tres costantes tres variables que conocemos el mecanismo épsilon es conectado esátamente a la rete de formación de producción de energía nuclear que podemos siempre simplificare en esta manera cosa pasa una compresión aumenta la densidad la temperatura causa una densidad la temperatura de aumentare aumenta aumenta de consecuenta la épsilon aumenta la variación de energía total es positiva en esta región de consecuencia después de una expansión causa la densidad de temperatura de disminuir la épsilon disminuye en la región la abrasión de energía es negativa un ejemplo por ejemplo es la estabilidad de shell delgada a la base de las pulsaciones del thermal pulsing del giant branch que son un buen ejemplo generalmente puede ser más importante para estrellas muy masivas se habla de 500 masas solares en poblaciones terceras he visto que estamos en que esta una parte a texto aparte vamos a verlo por acá voy a repasar esto la un tratando de una distinta tengo El mecanismo K es conectado con la opacidad, con la fórmula que es llamada Kramer, con el valor de 1 menos 3,5, que en realidad no es establecido por Eddington, no por Kramer, donde generalmente se puede ver acá el i, acá mucho mejor, y la pendiente en media es más o menos 3,5, y como anteriormente se puede explorar la beta con la derivada del logaritmo de la opacidad, con el logaritmo de la temperatura, pero en general hay una pendiente, pero puede ver que es bastante irregular. Y para altas temperaturas, se entiende esto, más que esto, porque generalmente acá hay nucleares, pero es un impacto que no crece más esto, también porque hemos visto que esa instabilidad en el corazón, en la parte más masiva, fácilmente se va a crear un problema de instabilidad a toda la Estrella. La estabilidad que puede estar y convivir con la Estrella tiene que estar en un impacto. De consecuencia, más que esta parte, como puedes ver que es bastante más de ahí, en esta, habíamos fuertes irregularidades. Y exactamente en este punto, tenemos técnicamente una área de 20 y 40, que no parece tanto, hay dos momentos donde se puede ver que la beta, la D, no es negativa, pero positiva. Quiere decir que la opacidad crece con la temperatura en vez de crecer. Que quiere decir, normalmente, el gas se comprime, la temperatura aumenta, la opacidad baja, la energía es liberada y, de consecuencia, habíamos resuelto el problema. Si yo comprimo la Estrella, se calienta, los estratos se ponen menos opacos, son más transparentes, y, de consecuencia, la energía conectada se salen, nuestro transporte reactivo es bien eficiente, me saca energía menos fría, el gas, y no tengo un gran problema. Lo que dice que acá pasa es que el gas lo comprimo, la temperatura me aumenta, pero esto causa que la opacidad aumenta y, de consecuencia, por un cierto periodo, porque, obviamente, hasta que esta parte, el gas aumenta y mantiene, en esta manera, en esta manera, energía come una dama, una prensa, y lo tiene allá guardado. Después, cuando se expande, la temperatura baja, la opacidad, de consecuencia, en vez de crecer y bloquear la radiación, diventa más transparente y permite a la energía de salirse, a esta parte mantenida, que, entonces, alimenta la expansión, y, de consecuencia, la Estrella se expande aún más de lo que debería ser. Y impide la enfriar, exactamente, porque, realmente, se expande y se enfría. Pero, en este caso, siendo que está acumulada la energía de la ionización, está liberada y, de consecuencia, los fotones que se producen van a interactuar con la materia y lo mantiene, permite mantener el MFAs interiormente. Y, de hecho, junto a lo que se mencionaba, yo, varias estructuras, uno, debido, principalmente, a la alimentación del hidrógeno y del EMA. Y, listo, es un clásico. Práctica, como en la producción de energía eléctrica, se usa con la diga. Yo bloqueo la acúmulo y, cuando no tengo suficiente, la uso para producir energía. Acá, simplemente, hay un acúmulo, en vez de fluir, un acúmulo de energía, mientras comprimo. Y un aumento de dejar, liberar energía cuando se expande. De consecuencia, yo comprimo, en vez de la energía a irme a aumentar la temperatura, y, de consecuencia, es que me la rellena a expanderse, la energía es atrapada por la ionización. Entonces, yo comprimo. Comprimo, pero no me causa resistencia. Hasta otro punto, la ionización es completa, de consecuencia, sí. En el otro caso, se expande, vibra la energía de manera opuesta, sinmétrica. De consecuencia, mucho de esto tiene bastante in mente con la respuesta. No lo digo porque la energía tiene un montón de dentro de servicio. L'altro meccanismo es el omega, que es la temperatura con la densidad, siempre con el omega, que en este caso, durante la ionización, también lo hemos visto, cuando el coeficiente adiabatico diventa más pico, de consecuencia, hay una... la región, hay un comportamiento diferente en la calentarse con la comprensión. Y, similmente, hay una... se almacena l'energia en el gas, en vez de fluirse en el retalto. Generalmente, los dos, facilmente, pasan juntos, porque, como hemos visto, entrando con la densidad de la hidrofina en el helio, de consecuencia, hay un meccanismo K, no K, K, porque es la metera en griega. Y el... que es el meccanismo de calor, que es el principal para las relieres, sepeides, refleides tipo primero, segundo, que es un clásico para la banda de instabilidad. He venido al punto que la banda de la zona de ionización es bastante profunda para causar, pero es bastante cercana para no causar... logra causar una instabilidad, pero la zona es bastante poco densa, de consecuencia, no causar una instabilidad dinámica para destruir una estrella. Simplemente la estrella pasa su tiempo expandendose y contraendose, hasta que en esta fase. Acá abajo... que es un modelo para relieres, y principalmente acá, según a ver que hay... la opacidad nacionalmente negativa como modelo de Kramer, y acá hay esa desviación que le causa la varia pulsación. Otro proceso es conectado con un opacity bump, un aumento del mecanismo que me hace aumentar la opacidad debido a la temperatura mucho más alta. y esto oculta a elementos más pesados, y donde pueden ver acá, que la opacidad tiene estos varios picos a temperatura muy elevada. Y esto, aunque para comprender, se hace mostrar que hay la opacidad de la vieja, como se pensaba, que era esta, y después con un nuevo modelo de opacidad que se ha podido reconstruir, que siguen mejor, y de hecho se nota que se ha comprendido haber una... una, la Dashi, la nueva, y... dotida, que es la vieja de los álamos, la voz de opacidad, que no explicaba por qué se pasaba esto, pero después, con una mayor comprensión de la materia, se puede notar que hay estos varios efectos del mayor ecotropico y, de consecuencia, este efecto. Diciamo, el proceso similar a esto, pero a temperatura más alta. Esto puede pasar por una estrella bastante más caliente y fácilmente hay un proceso no radial, de consecuencia hay pulsaciones más asimétricas de la superficie. y, de consecuencia, esto, que es lo que, tanto para tener una idea, la vario tipo de la pulsante del taskuti que son estrellas principal como se había mencionado la la alba dorea ser una parte amica scudia a si justo perché que está en la web de la escuta y que son un punto de vista mi distrito y sol sería acá y en esta parte acá hay la otra que le pasan que son la cita o en que son estrellas protestrellas que están entrando y pasan en esta parte entonces tenemos la escuta y que pueden ver tiene una versión magnitud puede ser muy chica llega casi la magnitud de un periodo bastante corto un centésimo o un quinto de día quiere decir que va a ser un cinco horas o unos decenas de minutos la rr que son estrellas siempre un tipo blanco a 36 estrellas no son estrellas principal más de la rama horizontal tenemos las dos características principales la rr a b que tienen la silla dentro del cerrucho hay una cresta bastante rápida en numerosidad y puede caer sino la primera tiene un cambio bastante fuerte y media magnitud y un periodo que va a dar un tercio poco más del día entonces ocho horas al a con la 26 horas que esto da un pequeño problema porque para ocho horas una presente o logra en la noche de observación antes observarla bastante toda todo su campo se un día puede ser bastante problemática lograr a ver todas sus fases porque yo la miro y veo siempre al mismo punto la rr 1000 c son un poco menos del punto sí con la tasa que es un poco más del punto medio y un tiempo más corto de pulsación la luminosidad son estrellas que son un punto de rama horizontal de consecuencia la rama horizontal fascinante y alrededor de la magnitud visibilidad cero el sol tiene una magnitud visual de la ve de 476 más o menos y eso se puede ver que es 100 en un estado de 111 en 2.0 . Y en realidad la magnitud de esta magnitud media son partes de las pulsaciones y generalmente son estrellas poco metálicas Esto porque, ya mencionando, se son metal que están en la parte roca, entonces están acá como en el ramo horizontal, de consecuencia, de consecuencia, no entran en el ramo. Cosa particular que yo guardo en la inferencia como periodo de la pulsación, pues está en el tipo AB, con la metalicidad, la se ponen de manera un poco separada, en dos posiciones, más que todo en la Vía Láctea, a dos grupos principales, y un pequeñito acá arriba con el bange, en el medio de lo que se llama Gapas de Óscarov, donde no hay RLi reconectada con la Vía Láctea, pero hay RLi reconectada con galaxias satélites. Los sagitarios, los números maguillanes, se ponen acá. Las Deltas Efeides, que son clásicas Efeides, estrellas de tipo F, clase, tipo espectral FK, depende de si al máximo o al mínimo. Númerosidad bastante mayor, porque es una estrella más masiva, de hecho son alrededor de las 4 o 5 masas solares, y eso está todo descubierto en Chile, hace 10 años. Concepción, que han logrado medir una binaria de Efeides, y así han podido medir perfectamente la masa. Y así han podido establecer exactamente cuánto era, porque habían oído una cita, de cuánto podían hacer. Y como se puede ver, es bastante importante distinguir los Efeides de la RLi, aunque sean comportamientos similares, porque, a ver, hay un orden de magnitud de más, o también más de unos metros. El cambio puede ser bastante vario, o muy chico, o bastante arriba a dos magnitudines, con un periodo que depende de un día a cuatro meses. Y también hay un orden de magnitudines, que son las Efeides de tipo 2, entonces son conectadas a... Las Efeides son estrellas que entran cuando van al ramo horizontal, como esta, que hacen el... que mando al helio, es en el centro, mientras las Efeides de la ciudad de Italian Branch, que no cambia de 0.5 o 8 magnitudines. No, han la magnitudine de 0.5 o 8, porque es poco más brillante del total branch. Son, digamos, la hermana más vieja del RLi, y el con la variación del punto 3, son una magnitudine del periodo de medio día al mes. Mi RLi es otra, que son el punto 3, que son las Efeides de la ciudad de Italian Branch del PIB, han la masa de uno o dos masas solares, y son una... Puede cambiar mucho la velocidad, porque se expande mucho, y siendo que se expande mucho, la densidad baja muchísimo, de consecuencia, el periodo es extremadamente largo. Y, de hecho, van a ver tres meses o tres años. Se vieron mirachetis... Para observarla, su colección, la variable de largo periodo, quiere decir que tengo que observarla un par de veces cada año para tener después todo el periodo. No, 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 no puedo ir un par de noches o tener el periodo de este tipo de objeto. Y también para detectarlo, comprender que es una negacheta. Cosa, la más importante, que exactamente, es que tres, Revenire, las Efeides, mas también el Efeides del tipo 2, tienen una fuerte relación entre la numerosidad que tienen y su periodo. Pero cada una tiene un periodo, una relación diferente, de consecuencia, al comienzo, que si no se había logrado distinguirla, ha tenido un poco de problema, porque esto causaba... Estima equivocada de la universidad absoluta de las estrellas y, de consecuencia, al modulo de distancia y la distancia. Con otro, bueno, que era tanto para mencionar, Ah, no, esto no, era la... La 9, que hay... Bueno, esto lo saltamos porque no... Tres. 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 Al periodo de Revenire, justamente de este tipo, la magnitud de media va con el periodo, la metadecidad también, lamentablemente, haciendo que generalmente no tiene una gran variación de metadecidad, que es un poco más sencillo y más costante. Estas son Revenire, los varios tipos de sefeides, tipo Mira. Estas son usadas para... para poder tener la relación espero que sea bastante claro hay otra estrella variable obviamente no hay nadie que pueda hacer preguntas nos vemos me digan cosas no es claras para el repaso del lunes el miércoles estará la prueba como la otra vez traten disfrutar bastante bien no hagan tonterías de inspirarse a otro porque yo lo encuentro un poco chistoso ver a hacer este comportamiento no tan en ninguna manera poco infantil porque me aseguro un profesor se da cuenta se ha copiado de algún lado porque al final fácilmente puedo tener usar palabras que yo no he usado que tal vez queda claro que no sean bien aclaradas como un punto óptimo no hay que se puede poner la mano arriba al fuego pero no me parece que en matemática por ejemplo y en física es usado como siempre no se pueden no se pueden usar más que al externo tiene que ser zona de ustedes también tiene que ser un diagrama donde buscar ustedes no jugar imágenes que han encargado u otro se lo copien en caso más o menos así se recuerda la cosa en caso pueden pongo voy a poner los datos las imágenes la última la pdf se me había cargado y bueno podemos el lunes que repasar espero que vaya bien en su momento excesor hasta luego no 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 que